Magdalena también lo hizo increíble en esta preliminar del Miss Universe Colombia 2024, esta mujer es altísima, cuerpazo, actitud, siento que Magdalena también es otra de las candidatas que en traje de baño me lo dio todo, me dio contoneo, me dio cadera, ya tiene una excelente pasarela, una puesta en escena única, para mí Magdalena va a estar dentro del cuadro del top 5, en traje de gala se veía muy fina, muy elegante, con mucha clase, una candidata que lo hizo increíble, el vestido estaba precioso, ella también lució impecable, siento que realmente esta mujer va para el baile, va para ese top 5, puede estar muy cerca de esa corona nacional y quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo vieron a Magdalena en esta preliminar, será que esta mujer se corona como la nueva Miss Universe Colombia o en qué posición la ven ustedes en esta competencia, los estaré leyendo. ¡Gracias!